Detengan todo. Edgardo Ayala, candidato a la presidencia de Costa Rica por el Frente Amplio de Izquierda, se inscribió a Tinder. Pero no entró para buscar pareja, entró para invitar a los usuarios a una cita con la democracia, en lo que llaman algunos una estrategia de marketing desesperada por ganar adeptos. El candidato afirmó que antes de inscribirse solicitó permiso a su esposa para hacerlo y que no le generara conflictos maritales. ¿Habrá hecho algún match? ¿Te imaginas Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya o Antonio Meade en Tinder?